El Intendente Cristian Cardoso visitó la provincia de San Juan, invitado por su gobernador, Sergio Uñac. Bueno, sí, aquí nos encontramos en San Juan. Estuvimos reunidos con el gobernador Sergio Uñac, con todo su equipo de gobierno, con las distintas áreas, observando todas sus experiencias, sus avances en materia de administración pública y también cuestiones que tienen que ver netamente con el Partido de la Costa, que están estrechamente vinculadas, por ejemplo, el turismo, los primeros pasos en las cuestiones ambientales, cuestiones que tienen que ver también con el trabajo, con el desarrollo productivo. Bueno, fueron algunos de los temas que estuvimos analizando aquí en San Juan, muy generosos todos los sanjuaninos, las sanjuaninas, y la verdad que nos llevamos una rica experiencia. Y bueno, con el compromiso y ya los primeros pasos para los convenios, convenios que, bueno, en una primera instancia serán firmados esta mañana, con, por un lado, la Agencia de Desarrollo Local y también, por otro lado, con el Ministerio de Turismo de la Provincia.